Hola gente, bienvenidos al canal MJ Helping con nuestro Mazinger Z. Hoy continuamos el fascículo número 58. ¡Vamos allá! Bueno, a los seguidores del Alcoo Milenario está habiendo retrasos con los fascículos. Próximamente los tengamos en nuestras manos, ¿vale? ¡Qué ganas ya de verlo así! ¡Qué ganitas! A ver, hoy tenemos... ¡Ah, hoy vamos con el tobillo! Montaje e instalación de la articulación del tobillo izquierdo. Vale, pues vamos a ver qué tal se nos da hoy. Aquí tenemos las piezas. Una pieza de plástico, 0,3. De metal, esta. Ahora tenemos aquí la 0,2. Esta la 0,1. Metal y metal. Tenemos la 0,4. Que es esta de aquí. Esto es lo que rota. Son rotores esto en realidad. Y, como no podía faltar, tornillos grandes y pequeños con sus arandelas. Gente, un anuncio antes de que me olvide. Vi ayer en uno de los correos que me mandó Altaya la maqueta estilo Mazinger Z, más o menos. De Optimus Prime, de Transformers, alucinante. Ya os pondremos alguna imagen y, si queréis, podemos hablar un poquito de ellas. Lo puedo ir comentando en algunos vídeos, pero la verdad es que pinta muy bien. Yo, por desgracia, me tengo que descolgar porque, si no, o me echan de casa o me cortan las orejas. Y creerme que ambas cosas las necesito, ¿vale? Bueno, vamos al lío. Después de ese anuncio, vamos al lío. Promete, es precioso. Es precioso, pero yo ya no puedo... Yo ya no me puedo meter en más cosas. Por ahora, no puedo. Bueno, cogemos esta pieza, que es la 0,1. E insertamos esta pieza, que es la 0,4, ¿vale? Esta, aquí. Fijaros que tiene sus agujeros. Ahí la ponemos. Vamos a abrir los tornillos. Tenemos unos grandes. Tenemos tres pequeños. Todos Agen. Y tenemos las arandelas. Que me parece que son todas del mismo tamaño. ¿Cuánto echo de menos? Cuando... Siempre que abro tornillos, me acuerdo de kit. Porque en el kit ya venía el número de cada tornillo. Venía en la bolsita. Y eso se agradece, ¿no? Que aquí tenemos que estar mirando el índice. Mirad, los 0,6 son los grandes. Y les debemos de poner una arandela. Que va aquí. Vamos a poner uno aquí. Con la llave Agen. Pequeña. Que tenemos otra más grande. Gente, muchas gracias por suscribiros. Gracias por vuestro apoyo. Por vuestros likes. Os seguimos pidiendo eso. Que lo compartáis. Que nos sigáis apoyando. Que hay algunas novedades. Como ya hemos anunciado. Próximamente habrá... El canal de MJ Helping Cocinando. Y con muchas ganas de seguir en este. Estamos a tope. A tope. Tenemos que ponerlos primero. Un poquito. Y centrar el agujero en la rosca. ¿Veis? Para que entre el tornillo. Vale. Ahora vamos a apretarlo. Aquí lo tenemos apretado. Vale. Primera pieza hecha. Y ahora cogemos la 0.2. La 0.2. Tal cual lo tengo así. Así. No así. ¿Vale? Así no. Así. Hacia adentro. Así vendría. Fijaos. Misma operación. Pero con los tornillos 0.5. Es decir. Los estrechos. Los cortitos. ¿Vale? Los 0.5 son estos que tenemos 3. Siempre viene uno de cambio. Por si acaso. Y hacemos lo mismo. Vale. Lo dejamos superpuesto. Vamos a hacer el otro. Hay gente que dice que este proceso no le gusta. El estar tanto tornillería. El estar construyendo. Literalmente el robot. ¿No? Que viniera más construido. A mí me encanta. Es que es como. Es como. Gepetto con Pinocho. Lo construyes tú. Le vas a dar vida tú. Prácticamente. Porque lo estás construyendo. Desde cero. ¿Vale? A mí me gusta. Hay. Hay gente para todo. Y es respetable. Pero vamos. Yo creo que es la magia. ¿No? Es lo que. La magia le da a eso. Es decir. Lo he construido yo. Y se mueve esto. Porque lo he hecho yo. No sé. Pero bueno. Hay gente para todos los gustos. Eso hay que respetarlo. Vale. Pues así estaría en principio. A ver si esto se mueve. Va muy duro. Estas piezas van durísimas. Ni se mueve. Y más ahora que duele. Bueno gente. Así se queda esto. Yara nos dice que debemos de encajar la placa. Esta placa. A la rodilla izquierda de la entrega 55. Aquí tenemos la izquierda. La del otro día. Y tenemos que coger. Ponerlo así. Con estas cuatro. Cuatro agujeros salientes. No así. ¿Vale? Así no. Así. Lo vamos a poner. A ver que vea bien el dibujo. Así. Ahí. ¿Vale gente? Ahí queda. Encajadito. ¿Vale? Y tenemos que ponerle cuatro tornillos. De los grandes. 0,6. Aquí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Con sus arandelas. Siempre con sus arandelas. También os digo que en principio yo no veo diferencia entre que sea una rodilla izquierda o derecha. En principio no he visto diferencias. Puede que las tenga pero vamos. Yo creo que esto no hay problema si ponemos en la derecha a la izquierda y viceversa. Creo. No olvidemos la arandela. ¿Vale? Gente. No os preocupéis. Esto es como una guía. Seguramente. Bueno gente. Animados a suscribiros. Es gratuito. Dar a esos like que nos gustan tanto para continuar. Eso nos anima mucho. Y compartirlo. Que es totalmente gratuito. Mirad que pasada de Mazinger Z que nos estamos construyendo. Con todo lujo de detalles. Vale. Pues en principio esto estaría. Vamos a darle un apretoncito. También queremos hacer una mención especial a la gente que seís con el kit. Muchas gracias porque estamos teniendo muy buenas críticas del coche fantástico. De nuestros amigos mexicanos, españoles, un poco de todo internacional. Tailandia, China, Corea. Muchas gracias gente. Y nos alegra que nuestra humilde guía os haya servido de referente. ¿Vale? Bueno, pues esto está así. Y ahora con esta pieza construida que se ha transformado en la 0.1. Tenemos que ponerlo así. Así vendría a ser. Literalmente. O sea, no hay otra. Ahí. Lo veis bien, ¿verdad? Giramos la rodilla. Y en esos cuatro cilindros tenemos que atornillarle. Otra vez los 0.6 con sus arandelas. Tengamos, acordémonos, de que esta muesca. Esta muesca de aquí, del metacrilato, esto, tiene que estar justo así. ¿Vale? Nos lo está llamando la atención el fascículo, que tiene que estar ahí. Justamente así, ¿vale? Para montarlo. Vamos a montarlo. La verdad que el trabajo de ingeniería para construir esto, para que nosotros lo construyamos, es espectacular, ¿eh? Cada pieza, cada tornillo, esto tiene un proceso muy largo, gente. Sí, me pueden decir, ya, para eso les pagan. Sí, sí, pero bueno, les pagan, pero esto no lo hace cualquiera. O sea, estos son ingenieros, maquetistas, de modelo, de un montón de empresas para que esto hubiera salido adelante. Y de verdad que, fijaos cómo va quedando, ¿eh? Mirad qué espectacular. Ya no me cabe, en breve la cama en una pierna, ya no me cabe en la alfombrilla. Bueno, vamos a poner los otros dos. Nunca apretéis todo, primero ponerlo superpuesto y luego lo apretáis, porque si no, no os va a encajar. Os vuelvo a recomendar y a, de verdad, y a reiterar los fascículos que están mandando. Las revistas están muy bien. Tienen historia muy buena de lo que es el Mazinger Z. Y historias detrás de las cámaras, como suele decirse, como lo hicieron el primer puño y antebrazo, el puño cortador de hierro, vale la pena, ¿eh? Vale mucho la pena. Es un tesoro, realmente es un tesoro. Los fascículos de Mazinger Z me gustan mucho, ¿eh? Aún no me he puesto 100% a leerlos. He ojeado algunos, porque me falta tiempo, pero increíble, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos rodilla y tobillo. Fijaos lo que es esta pieza y ya lo que pesa, ¿eh? Lo que pesa la pincecita. Esto funciona perfectamente. ¿Vale? Es que... Fijaos. Tiene dos movimientos. Tenemos este. Y tenemos este. Y en principio funciona los dos. Ya veremos a ver cuál es la función. Y esto debería de rotar, que me parece que cuando pongamos más piezas conseguiremos que rote. Así que, gente, lo vamos a dejar aquí. Después de esta super pieza, tan alucinante, muchas gracias por seguirnos. Si es la primera vez que nos ves, no sé qué haces que no te suscribes a este canal tan chulo. Suscríbete, por favor, dale a la campanita, compártelo, da un like por este vídeo tan flipante. Fijaos qué cacho de pieza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!